Bueno, si me pasa algo, espero que me recuerde como un buen aventurero. Ya son las 6 de la tarde, tengo 2 horas de... estoy tratando de nadar para la costa. Y bueno, esto es un avión medio difícil, pero se dice que lo último que hay que abandonar es la esperanza. Bueno, esta es mi salvada. ¡Volví a vivir! ¡Gracias! 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 In case you failed to notice, in case you failed to see, this is my heart bleeding before you. ¡Gracias! 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 A quienes ayudan, asisten, resguardan, protegen, defienden, rescatan. No se preocupen que vamos a sacar a todos, vamos de a uno, todos se van a ir, ¿verdad? Hace 60 años que llevan esperanza allí donde se necesita. Volamos por la vida. No se preocupen que vamos a sacar a todos. No se preocupen que vamos a sacar a todos. No se preocupen que vamos a sacar a todos. No se preocupen que vamos a sacar a todos.